Hola, Piscis. Hoy es sábado 5 de septiembre de 2020 y, mi querido Piscis, quieres iniciar una etapa en donde hagas algo que siempre tuviste en mente hacer, pero por temores o dudas siempre te limitaste a guardarlo en una gaveta o en tu corazón. Pero la vida es hoy, Piscis. Deja de pensar en lo malo que pueda salir, porque a veces esos pequeños pensamientos nos limitan y al final, cuando pasan los años, solamente nos lamentamos de no haber podido hacer en el momento preciso todo lo que deseaste. Quizás cuando finalmente tomaras la decisión, te darás cuenta de que el tiempo terminó y de que fue algo que no aprovechaste en su oportunidad. Hoy es el día para hacer todo distinto, sin temor, actuar por impulso, sin pensar en lo que pudiera pasar. Cuando perseguimos un sueño, nuestra intuición nos va guiando poco a poco a ese sendero del éxito que, aunque a veces no tengamos en la vista, subimos, bajamos y a veces lo vemos cerca. Otra cosa que se aleja, pero insiste. Si siempre insistes, esa determinación te dará el resultado, la satisfacción y la felicidad de saber que sí pudiste y que, aunque no fue sencillo, fue posible. En materia sentimental tienes un plan de, sobre todo, muy estructurado, pero debes cuidar mucho esa forma de llevarlo a cabo, porque si algo cambia en el camino, te perderás y no sabrás cómo seguir. Así que siempre dale oportunidad a las sorpresas, crea siempre un plan B, incluso un plan C, y tendrás un respaldo a la hora de actuar y no estancarte en el mismo lugar siempre. Ten en cuenta que la posición de Saturno en estos tiempos hablan mucho de estancamiento, así que debes moverte más de lo habitual para no caer en ese estado. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aunque gozas de excelente salud, es importantísimo que mantengas siempre tu cuerpo y mente en perfecta armonía. Por eso, la buena alimentación, una buena y activa vida a través del movimiento, de ejercicios o similares y una excelente relación con la espiritualidad serán las herramientas clave y perfectas para sentirte bien en todo momento y, en especial, en la parte espiritual, que es donde te sentirás en paz y en calma ante cualquier circunstancia de la vida. Para el tema laboral, en la parte del trabajo estarás trabajando en un nuevo cambio y el proceso de adaptación que eso trae. Pero no te preocupes porque todo lo que estás llevando a cabo en estos momentos es lo que tienes escrito y así podrás estar en plena tranquilidad porque estarás haciendo lo que te encanta, lo que te gusta. Ahora, si eres un pisciano que está en búsqueda de la oportunidad perfecta para ti, llegará alguna llamada de una persona importante que te pondrás a percibir antes de lo esperado. Pero esto sucederá si eres una persona con fe, constante y fija. Si eres pesimista, entonces seguirás esperando un poquito más. En el ámbito económico financiero, tienes alguna propuesta que te puede llevar en el momento perfecto. Así que presta atención a los detalles y si ves que todo fluye y se ve que está dentro de los alineamientos posibles y que no hará forma de entrar en disputa, podrás aceptarlo sin problema. Pero acuérdate que antes de tomar cualquier decisión que tenga que ver con tus finanzas, cuando te tocan el bolsillo, es importantísimo analizarlo dos, tres, cuatro y cinco veces si hace falta, lo bueno y lo malo para poder estar seguros de lo que hacemos. Si es tu caso, entonces ponte en marcha porque la abundancia permanecerá constante para ti. En el tema emocional, en el amor, en materia de sentimientos, te gusta llevar todo bien organizadito, hasta los pensamientos y sentimientos. Pero mi querido pistis, a veces la vida nos hace improvisar y aunque no se está preparado para ello, es necesario que entiendas que aunque tengas todo bien pensado, los planes cambian, las cosas cambian y deberás estar preparado o preparada para que así suceda. A veces pasa, otras veces no, pero siempre ten en cuenta una forma de ver varios caminos que te lleven al mismo lugar. Así no cambiará el destino, sino la ruta que tomes para llegar hasta él. La situación de los que ya tenéis una relación de pareja estable es que a veces exiges mucho de las personas. Pero a ver, ¿qué tan dispuesto o dispuesta estás a dar esa misma forma en la que exiges a tu pareja? Esa es la pregunta que debes analizar ante situaciones de pareja, porque a veces eres muy exigente, pero cuando te toca dar a ti no respondes con la misma magnitud. Entonces es cuando debes evaluar si estás dando suficiente amor, pero no que lo creas, sino que lo sientas y tratar de hacer un poquito más especial a tu pareja y así la relación se dará más llevadera. Si estás soltero o soltera, una salida grupal será el momento perfecto para que voltees y encuentres a una persona atractiva viéndote directamente. Disfrutas de tu soltería. Si no quieres que eso cambie, entonces recuerda siempre ser sincero con respecto a tus sentimientos. Verás como la situación fluye con armonía, dicha y felicidad. Para el tema energético, tu energía está muy alta. Comienza por organizar tus metas y una vez que tengas todo bien organizado, estructurado y bien maquinado, podrás hacer las cosas de mejor forma y así evitarás tropiezos que son fáciles de evitar. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la inspiración. Eres un signo que imagina muchísimo, idealiza mucho, por eso la inspiración es algo sencillo de percibir. La tienes como una musa en todos los detalles más sencillos, así que aprovéchala, disfrútala y sácale todo el provecho que puedas. En negativo, cuidado con creer que todos en el planeta son buenas personas y por pecar de ingenuo recibirás una noticia referente a alguna traición que no esperabas jamás recibir de esa persona, pero saldrás vencedor o vencedora, así que eso está escrito en las estrellas. También ten cuidado con discutir con ignorancia. No me refiero a que los ignorantes sean los demás, a que caigas en estados de ignorancia tú. Si hay algo que hace al ignorante es valer o hacer valer su punto, así sea con ideas vagas por no tener el conocimiento adecuado. Pero no pienses en eso, si mantienes todo en control, entonces estarás ganando una batalla. Ser inteligente es actuar con precaución y bien medido. Para el tema de los estudiantes, momentos y oportunidades. Llegará algún tipo de profesor con alguna propuesta que no querrá hacer nadie. Ese será tu momento y tu turno para brillar, para llevarte el mérito. Toma esa oportunidad, aunque sea desde casa. Sin duda, será lo mejor que te suceda en toda esta etapa escolar. Enhorabuena. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día fantástico, con una actitud fuerte, valiente y decidida. Además, con mucho empeño. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día ideal, con un momento cumbre, fantástico, feliz, estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, con una prudencia, con una sensatez absolutas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, pistis!